Otra compra para realizar en estos días en la farmacia CVS, así que acompáñenme a utilizar cupones digitales y es una compra fácil que pueden tomar en cuenta. Tenemos por ejemplo los cosméticos de la marca L'Oreal, compras dos productos y recibes 5 dólares en dinero de tienda. Encontramos delineadores, máscaras de pestaña y si ustedes tienen cupón de tienda, pueden combinarlo con el cupón manufacturero de 2 dólares y aparte tenemos otro cupón de 4 dólares de descuento en productos de la marca L'Oreal. Los más económicos, las sombras por 5.99 o tenemos los labiales por 9 dólares con 49 centavos en esta área, por los dos mi total es de 18 dólares con 98. Los cupones a utilizar, 2 dólares de descuento en un cosmético de la marca L'Oreal. El otro cupón de 3 dólares de descuento en la compra de 15. Revisen siempre su aplicación por si tienen estos cupones, ya que tenemos 9 dólares en descuento. Utilizando también el cupón de la semana de 4 dólares de descuento en cosméticos de la marca L'Oreal. A 18.98 le restamos los 9 dólares, pagaríamos 9.98. La farmacia nos regresa 5 dólares en dinero de tienda y la aplicación de Aibora está regresando 2 dólares por cada cosmético, quedándonos con 4 dólares en dinero de aplicación. Al final la compra nos queda por 98 centavos. Y los productos de la marca Revlon, por si ustedes quieren aprovechar el cupón que tenemos para esta semana también. Tenemos los perfiladores, vamos a ver si los encontramos, ya que en esta área no están, pero vamos a buscarlos. Estos perfiladores están por 6.99 precio regular. Cuando escaneamos el producto utilizando la aplicación aparece cupón de 3 dólares de descuento en la compra de producto de la marca Revlon. Al final la compra nos quedaría por 3 dólares con 99 centavos después de utilizar el cupón digital que tenemos disponible y que ya está por vencer. Así que si ustedes quieren aprovechar esos cupones, recuerden revisar su aplicación. La otra compra es en estas sombras. Recuerden que hay muchos productos que están calificando de la marca Covergirl. Compras 2 y recibe 5 dólares en dinero de tienda. Las sombras, por ejemplo, si ustedes quieren llevar nada más una, está por 4.99 menos el cupón de 4 digital. Pagarían 99 centavos por un paquetito de sombras. Estos cuartetos, pero si ustedes quieren aprovechar la oferta de recibir el dinero de tienda, agregan dos productos y la farmacia les va a regresar los 5 dólares cuando compran dos. Con estas sombras mi total es de 9.98 menos el cupón de 4. Pagaríamos 5.98 y recibimos 5 dólares en dinero de tienda, quedando por 98 centavos. Y tenemos los productos de la marca Palmers. Por si ustedes andan en busca de este tipo de productos, tenemos cupón digital también disponible en nuestra cuenta de un dólar con 50 centavos. Siempre aparecen este tipo de cupones para ciertos productos de esta marca. Por ejemplo, tenemos algunas cremas que traen un producto gratis también. Así que pueden aprovechar ese cupón que está disponible. Otra compra utilizando cupón para esta semana es en desmaquillantes de la marca Almay. Estos, por ejemplo, están por 6 dólares con 79 centavos. Menos el cupón de 4 que está disponible en nuestra cuenta, pagaríamos 2 dólares con 79 centavos por un producto de la marca Almay. Y en la parte de abajo también aparecen más desmaquillantes con la diferencia que son las bolsitas. Así que ustedes pueden aprovechar este cupón también que está disponible en nuestra cuenta. Y una compra también fácil para estos días es en productos de la marca Kleenex. Estos, por ejemplo, están compras 2 y recibes un dólar en dinero de tienda. Aparte, cuando nosotros escaneamos el producto utilizando la aplicación de Evora, aparece un reembolso de 30 centavos. Y en este caso, si llevamos 2 paquetes, vamos a recibir 60 centavos. Y revisen siempre la farmacia. Por ejemplo, encontré muchos productos con el 75% de descuento en esta área. Productos con el 40, con el 50, con el 75%. Como son los productos de la temporada pasada, que en esa área hay muchísimos todavía. Me imagino que en otras farmacias ya casi no hay nada, pero en esa farmacia hay muchísimos productos. Y si escaneamos estos sets, por ejemplo, que están por $12.99 para el precio regular, los encontramos por $3.25. Y con los cereales de la marca Kellogg's están en descuento también. Los de la marca General están a $1.99. Cuando escaneamos nuestro código de barra con la aplicación de CVS, aparece cupón de $1. Tenemos dos cupones de $1 y casi siempre esos cupones se unen. Así que tenemos $2 en descuento. Si llevamos, por ejemplo, los dos cereales por $1.99, nos da un total de $3.98. Menos dos dólares en cupones digitales, pagaríamos $1.98. Y también la aplicación de Ivora tiene reembolso de $1 en la compra de dos. Y por acá está la compra que vamos a realizar el día de hoy. Una compra de más de $30. Así que vamos a ver qué tal nos va. Los únicos cupones que voy a utilizar son los que les mencionaba que tengo disponible en mi cuenta. Ya les di enviar a tarjeta para que se apliquen al momento de pagar. Si todo no sale bien, esta compra nos quedaría por aproximadamente $1.94. $0.95, menos de $2. Así que vamos a pagar y luego les muestro mi recibo para que ustedes también puedan realizar esta compra para estos días. Hoy no pagamos en la maquinita ya que no estaba funcionando. Pagamos en el área de caja. Nuestro recibo, pueden verlo por acá. Se aplicaron los cupones de $4, de $2, de $1. Antes de cupones, mi total $31.94. Utilicé $16 en dinero de tienda para poder pagar esta compra. Nos ahorramos el 98%, más de $30. Y lo mejor que estamos recibiendo dinero por esta compra. Recibimos $5 por los cosméticos de la marca L'Oreal. Ustedes pueden agregar los que ustedes más deseen. En este caso agregamos los labiales. También $5 por cosméticos de la marca Cover. Nos quedamos con $10 en dinero de tienda. Y con nuestro recibo vamos a utilizar la aplicación de Aibora para poder recibir nuestro reembolso. Vamos a estar recibiendo $2 por cada cosmético de la marca L'Oreal. Un dólar por los cereales. Quedándonos con $5 en dinero de aplicación. $10 en dinero de tienda, más $5 en aplicación. La verdad que esta compra nos queda buenísima por $1.94. Así que hasta acá llego con esta compra fácil que pueden tomar en cuenta en la farmacia C.V. Y es como siempre les digo muchas bendiciones y nos escuchamos en un próximo video.